Lo que tenemos juntos, Gordo, Conga y Carrusel Si señor, después de tanto tiempo, por fin tenemos una foto Que se va para el recuerdo, muchas gracias Por darnos la oportunidad de trabajar hoy en su gran equipo Vamos a mandar el saludo, dice Saludos para mi hermosa Mari Hernández Hoy está presente desde San Gregorio, San Capetro Ay mi madre También para la hermosa Marlene Ya están presentes las hermanas Hernández Ay Dios, que hermosas Ay güey Bueno pues si no se afaman, ¿quién nos va a formar? Vamos a continuar, vamos a continuar Gracias a los buenos amigos Muchísimas gracias Florería Monce, Chiquillo Cazuela Mi compadre, si señor Ritmo y clave, clave y ritmo Clave como pueda, como se acomode Pero no deje de clavar Hoy mi compadrote, muchas gracias por estar con nosotros También señor César Juárez, todo su estatus Sonido Fantasma, Carrusel de mis amores En las calles andamos En las paredes, grafiteamos a los niños locos Representamos Scrappy, Cholo, Sayayin El famoso Dan Cifuit Todos los que faltaron siempre, niños locos La raza loca de Santana González Es la que apenas estuvimos trabajando 28 de diciembre Allá estuvimos, ya llegó mi compadre Dexter TV Muchas gracias Dexter TV Hasta que lo vemos Bueno mis amigos Dexter TV que nos están acompañando Y toda la gente presente La gente de Cholula Santana González Salimos a Chabelita Llegamos Malditos Latin Kids Ya nos reportamos Y el famoso Spider Su gran amor La famosa Peque El muñeco Pelota Sombrerito El bomberito Somberchester Famoso Pocoyo La raza, raza, raza Loca Santa Clarita Malaquina la Bella A con pie El, el, el pati, pati Chul Que bonitos celulares Nos están presentando la banda El día de hoy Caray hombre Parece que llegaron los Santos Rey Y Santa Claus antes de tiempo Que bonitos celulares Ya ni mis secretarios que trabajan Quien se los regaló unas señoritas Por cierto Subimos y subimos Nadie nos podrá bajar Los escuadrones Donde quiera van a arribar Esta noche presente Con sonido carrusel Sonido fantasma Ritmo y clave Siempre a todos Esta noche presente El coffee Cholo, rubia Yori, medallín El lencho, wang El lance Todos los que hicieron falta Siempre Carruseleros de corazón Muchas gracias Escuadrones HTP Siempre arribando raza loca Vamos a darle paso A otra de las grandes rolas A otro de los grandes temas Que bueno vamos a incluir En la grabación De la noche Esta rola se la dedicamos Para toda la gente Que se pasó este 24 25 de diciembre 31 Primero De diciembre Las fiestas decembrinas Tristes Tristes Solos Sin padre Sin madre Sin perro que le ladre Vamos a empezar Vamos a empezar la rica Y sabrosa cumbia Vamos a empezar La verdad se llama Triste y solitario Súderes Esta mala suerte En la noche Presente Todas las chicas de la raza loca Mis jornalitos Chúpale piso ¿Cómo dicen? No tenemos La tatuada loca Y con los mismos blues Hoy con carrusel Mañana y siempre De bonita rola La tatuada loca La tatuada loca La tatuada loca La tatuada loca Y sin perro que le ladre Triste Triste Solitario ¿Cómo dicen? Júdale 16 ¿Qué ritocha en la banda Ganja en los despedidos? ¡Nueve! ¡Qué bonita rola! Subimos, subimos Nadie nos puede parar Toda la gente presente De Coyula Hijo de Seba Hasta Santa Isabel Siempre vamos a recordar Tus dejados Salmi Chivo Toda la banda Que nos hizo falta Sí, señor Jario Grigo Raza loca Ganaritos Ayer en el cielo El dibujo Chismita huevo Para Cachita Benito Para el reno El baile En principio Cielo Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me quitas? Este sufrimiento Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me limitas? No me quitan Esa agua dulce ensalada Está llegando la leyenda del sabor Anunciando su llegada Esta noche presente Los tambores La caja bacana Deja los tambores, ingeniero Póngale sabor al sabor Vamos, Johnny Vamos a ver Cumbia 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 Carrusel Que bonitos tambores Que baile Que baile Yoli Adelé Entre tumbas y esqueletos Cuando llegan los latosos pitubos Que siempre se quedan quietos Tus ahijados de San Bernas Esta noche Chamarro sonrisa Cuida todos mis canalitos De todas sus locuras Son tristes Toda la raza loca Niños locos Esclapes Allí viene Cholo Piri Gans El Niño 13 Chiqui Güero Toma Terry Moño Chiva Todo lo que faltaron Siempre Los Niños Locos Con quien El 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 Pati Pati Chul Oye como dices Al pasar por la iglesia Un mercado que me hacía de pensar en Dios Me puse a pensar en ti Maricaria Mamacita Te amo Lo dice como su alta raza loca Santanita Cosetla Un solo En una cantina Sufriendo y sufriendo Como dices Mi cruel desventura Ay mi madre Que bonita te va Porque me castigas Una noche muy oscura Hacia el suelo yo mire Con seis estrellas Tu nombre formé Daniela Porque te amo Matame con celda Que románticos Porque no me quita Oye carrusel Ya venimos Ya llegamos Contigo nos reportamos Vamos locos Malditos tíos Cholos 13 Niños locos Los hijos de Zeus Tampagos locos niños que rusquen Ajá La raza loca El super de Matamoros Yo soy Un carrusel Nero de coraza Se va Se va la rola Solitario Y triste Sí señor No hay que ser solitaria Adelé Que bonito El fantástico El fantástico Carrusel Carrusel Vamos a mandar un saludo para...